Hola, vamos a probar el famoso efecto de mentos con Coca-Cola. Y para ello estamos aquí con los materiales dispuestos. Una botella de Coca-Cola, en este caso hemos escogido Coca-Cola 0. Por supuesto, los mentos imprescindibles. Una lámina de acetato con tijeras fixo y una tarjetita que usaremos más tarde. Lo que vamos a hacer primero es hacernos dos tubitos de plástico para facilitar la introducción limpia de los mentos en la botella de Coca-Cola. Para ello cogemos la lámina de acetato, la hemos cortado en dos mitades, usamos la tijera y usamos fixo. Para el ancho tomamos la medida del paquete de mentos y enrollamos la lámina de acetato sobre el reloj. Vamos a usarla. Vemos que queda envuelta, apretamos para que quede lo más ajustado posible y ponemos fixo para mantener la acogida. Ya tenemos el tubo de plástico que servirá para que se deslicen los mentos. Hemos hecho otro, tenemos dos. Abrimos la botella. Y sujetamos uno de los tubos a la embocadura. ¿Ya está? Ya está. Ya que hemos sujetado el tubo al cuello de la botella, ya podemos sacar los mentos del envase. Observe que este paquete de mentos, preparado para otra ocasión, está ya abierto. Pero falta uno, que se lo ha comido mi hermana a pesar de que la advertí que no lo hiciera. He sabido por las estadísticas que la principal causa de fracaso de los jóvenes investigadores es la intromisión de sus hermanas. Y cuando llega a ocasiones como esas uno se lo puede exclamar. ¡Didi! O como quiera que se llame la hermana en cuestión. Ahora. Lo que se debe hacer en ocasiones como esta es conseguir un paquete de mentos nuevo. Lo abrimos. Y lo metemos en el tubo que hemos confundido. Hemos llenado nuestro tubito con los mentos. Usamos una tarjeta, cualquier cosa, para separarlo. Pegándolo a su extremo inferior. Y... Por este sistema, encajando bien los dos tubos, será como se realizará el descazamiento. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, joder! ¡Venga, vamos a ver! ¡Ahora, vaya ahí! ¡Venga, vaya ahí, chato! ¡¡ SUPER HAISER!! ¡Venga, vamos a ver!